Los mensajeros de los sueños son la evidencia, hay que tener prudencia de las personas que tienen licencia Para matar tu corazón está la fría oscuridad, vestida de mujer para perder la claridad Y seducirte, mentirte, acuerda ingir, ser, quererte convencer Por eso desaparecer tu imagen y tu ego, liberar ciertos apegos y caminar como si nada te pegó Hoy fluyó una metáfora escondida, una verdad vivida, noches de larga bebida Apunto una inmensa melodía que nos evoca, nos coloca en el lugar adecuado, nada importa Intento transmutar, conquistar, elevar, suspirar, para volver a confiar Su estrategia fue impecable, con tonos amables, un sigilo interminable De preguntas sin respuestas y sin la ropa puesta, ahí estaba su marca Un corazón de tinta y no de sangre, la piel en el placer y no en el arte El odio y el amor en un instante, tormenta en ese instante Y ella que no siente, que no quiere, y eso es lo que hiere a poetas como yo Escribir nos hace fuerte Canalizo, soy preciso, porque el viento arrasó lo que quiso Miradas cruzaron hechizos, quimeras en brujo deshizo Palabras que armo deslizo y sin abras ni cadabra Sanaré hoy o mañana, fluiré hoy y mañana Fumaré por la mañana y te diré Que sigo siendo el mismo apasionado Con besos espiralados, los cuales he regalado Por los cuales has soñado Y ahora que nos queda Amar, temer, partir, vivir, morir es lo que llega Y mientras que te llena Si el ego de tu profesión condena Da pena Hasta acá, cine hasta va Con un rollo de película Materializando esta realidad oblicua Escribo un capicúa Con versos incomplejos Converso con los mundos Mientras un mensaje dejo Quizás de ti me alejo Y en cuanto a la experiencia Yo soy el whisky añejo Que emborracha a la audiencia Y tú la coca Para tomar ese ron El cubata no es cubata Si no tiene limón Y así me limó Cuando lo escribo Y erradico Toda la fuerza oscura Luego el amor me cura Me sana Envía a su hada A.N.A. Durmiendo en su almohada Tuve sueños lúcidos Y tres Y cuatro Y cinco en pasiones Que hoy me expreso Con devoción Digo Con emoción Sigo Y escapo de la estrategma La imagen quema Rompo cadenas Y libre estoy Si hoy la música se briste de silencio Entonces todo tiene su precio Al odio mi desprecio Con el intento bien flexible de esta expresión Armo una ecuación de sílabas Con doble intención Pragmática Mi metáfora Te vas afuera Porque en mi corazón no estás Como decirte que en un verbo cae una acción En tu mirada ficción Y en mi una colección de ideas locas Para mi el melón Para vos el plátano No seas como la plátano Que la ansiedad provoca úlcera Y dolor de estómago La contra luz de un mago Mi sombra y el micrófono El mensaje en tu audífono Mi lírica lo muestra Tu personalidad No demuestra ser una buena persona Pero es que el sol asoma Y el amor es su aroma Y aunque esto suena a broma Tienes que florecer Dejar caer y ver crecer Querer sentir poder hacer Que de ti salgan alas Vencer las cosas malas Prejuicios nunca sanan No elevan tu sustancia Crece la distancia El viaje es definitivo Cruzar el horizonte Llegar hasta el suspiro Mi lengua se desliza Palabras hipnotizan Mi mente es poetiza Y yo un soñador Que viaja en un abismo Sin fondo Que nos atrae y seduce Será por mis caricias O los besos Que conducen al recuerdo Triste misterio De un frío anhelo Por eso vuelo Me reto a duelo Y miro al cielo Esperando navegar Por otro mundo Giro rotundo Grito el susurro Del por qué viniste a mí Y así aprendí Y así aprendimos Lo que viví Lo que vivimos Ahí estuvimos D-d-d-dance D-d-d-d-d-d-dance D-d-d-d-d-dance Yeah You can see that look in my eye Ain't gonna stop anytime soon Wrote a whole new book while I cry Me and my team all flow and set to bloom Can't stop till we reach the sky We the type to lay on the clouds Sing to the moon Meet the sun real soon Our thunder about to bloom Dancing with lightning For some they seem frightening We mind yet Exciting To dance In the lightning Dance D-d-d-dance D-d-d-d-d-d-dance D-d-d-d-d-dance Light strikes D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dance D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!